¡Podcast otra vez, boli! ¿Qué se te ocurrió, cabrón, de tema? Ahora ya... ¡Cachetá el amor! ¡Ay! Así es el amor, güey. Duele. Rico, pero duele. Es que el amor es así, así, así. ¡Qué rolas, cabrón! ¡Qué rolas tan culero! El amor viene el 14 de febrero, güey. Hago un podcast de eso, güey. O sea, tan genérico, güey. Tan igual que todos íbamos a ser igual de... ¡Pendejos! ¡El 14 de febrero, güey! ¿Qué pedo con ese día, güey? No sé qué bonito, no sé qué bonito día me hace. ¡Fin del podcast, güey! Del pinche 14. ¡Se acabó! ¿Por qué, güey? Yo quiero saber más tu opinión de esa pendeja, ¿no? Hoy no. Voy a hablar de la comida china. Comida china. Aquí en Chihuahua, güey, hay un pinche negocio, güey. De comida china. ¿Y qué pasa en ese pinche? Los que tienen son chinos, cabrón. O sea, están poquito a español así básico, güey. Para ellos, ¿qué es básico? Es chico, grande. O sea, no, grande de la grande del... ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! No, de Sanob. La pinche grande del tamaño. Chico, meliano, grande. Y pinche... Reflezco coca y... Y así, güey. Entonces, acá de que dicen... No, es que me gustaría que una galleta... No has entendido de toda tu pinche frase, galleta, güey. ¡Galleta! ¡Oh, sí! Cinco pesos. ¡Cinco pesos! Pues es que no quiero la galleta. ¡Cinco pesos, galleta! ¡Cabrón! ¡Ponme atención, chingao! ¡Galleta! ¡Cinco pesos, galleta! ¡Cabrón, su peo mental! ¿Cómo te explico, cabrón? ¿Cómo te explico? Pinche chinos acá se avientan. Vamos a poner un pinche negocio en Chihuahua. ¡Chinge su madre! Pero, cabrón, no sabe si es para mí. ¡Me vale verga! Yo le sirvo pinches animales mexicanos. Ahí está, pinche comida. Es que no quiere esto. ¡Chingo de galleta pa' usted! ¡Chingo de galleta! ¡Chingo de galleta! Pero sí, güey. Me molesta. No me molesta, güey. Se puede decir, ahora le están ganando la vida. Pero, cabrón, ¿cómo batallo, cabrón? Para hacerlos entender. ¿Sabes qué? Pues, de ese. Entonces, le tienes que decir así. ¡Ese! Así, pinche. Ahí está. ¡Ese quiero! ¡Ese de ahí! ¡Ese! ¡Chimo galleta! ¡Cinco! ¡Que no quiero pinche galleta, el laboratorio! ¡Ese! Espérate, estoy hecha muy buena, muy chingona y la madre. Cabrón, es que... No, cabrón. El niño, que no me he grabado. Mira a este pendejo. Vamos a grabar al niño. Hola, niño. ¿Cómo estás? Te caché en la movida, mi niño. ¿Es tu niño, cabrón? ¿Padre? Pues se asoma. ¡Papá! ¿Qué pedo, papá? ¿Por qué te grabas? Caga, no me hago responsable de ti, me voy. Qué culo eres. Estoy creando. Aquí también estamos viendo al repartidor de peor, ganándose la vida. Mientras yo grabo pendejadas y gasto gasolina. ¿Qué diferencia? Este fumando. Yo fumo, me gusta fumar con mis hijos. A que se acostumben a ser unos adictos como yo. Gracias, papá. Gracias por tus cenizas en mi pierna. A huevo, mijo. Que sirvas de algo. Que sea de pinche. Cenicero. Cabrón este. Vean el tráfico. Cabrón, es que no tienes tema, güey. Estás con los pinche chinos y las galletas cicladas. ¡Galleta! Yo galleta, mucha galleta. Esta payasita, güey. Es un personaje más de Chihuahua, güey. Debería ser un especial, güey. De los personajes de Chihuahua. Porque hay algunos personajillos que son ese cabrón. Son relevantes. Unos me cagan. Otros no. Pero son, al final de cuentas, güey. Personajes de esta hermosa ciudad. Tú los ves y dices, cabrón, es que ese. No lo puedes confundir con otro, güey. Hay varios así, güey. Los puedo ir contando. Los puedo ir contando. ¡No mames, güey! No, no mames, ya. Que se calpóca, chidóbalo.